...para delitarse con las notas de este aire folclórico en el primer festival mundial del Vallenato. Los mejores exponentes de la música de acordeón se reunieron para cantarle al amor, a la mujer, a la tierra que los vio nacer, en un ritmo sin par que ha traspasado fronteras para enseñarle al mundo que Colombia es la capital mundial del Vallenato. El éxito del festival fue rotundo, más de 12.000 personas que libraron de principio a fin, y como si fuera un día de carnaval, a todos se les olvidó que hoy tenían que ir a trabajar o a estudiar.